Valorar el impacto en los graduados en el área de la salud es uno de los principales objetivos por los cuales se realizó el panel de discusión Situación de la Salud Pública en Honduras, desarrollado en el marco del primer congreso de graduados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que se desarrolló del 3 al 5 de marzo en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico. Sobre los desafíos que enfrentan los graduados de salud pública en relación a las transformaciones que necesita el sector salud, sabemos que es uno de los sectores más deteriorados, no solo en cuanto a capacidad técnica, sino también en aspectos de gobernabilidad y sobre todo de calidad en relación a las expectativas que tiene la población hondureña de su atención en salud. En el desarrollo del panel también se tocó el tema, ¿cómo deben y pueden aportar en la mejora de la salud pública los egresados de la Facultad de Medicina? Pueden y deben integrarse en las tres funciones fundamentales de la universidad a través de proyectos de investigación, en los servicios de salud donde esos graduados se encuentran o en las instituciones y organizaciones de las cuales participan. En cuanto a formación, el tema de formación continua, que es una demanda grande, del campo de la salud pública, lo vemos a diario la dinámica que tiene, hoy tenemos dengue, chikungunya, zika, luego tenemos problemas de obesidad, de hipertensión, es decir, lo que se llama una acumulación epidemiológica, de manera que la educación continua es clave en términos de la vinculación con la universidad y también en el propio mejoramiento de la oferta que actualmente la universidad tiene de grado y posgrado en el campo de la salud pública. La Máxima Casa de Estudios, desde hace 15 años, cuenta con la maestría en salud pública como una estrategia política en formación de recursos humanos para impactar en la situación de la salud del país. Este es un informe de Daniel Kirkconnell.